El 25 al 28 de abril Otro año más, del 25 al 28 de abril, tendremos en nuestra ciudad la 39ª edición del Rally Argentina. Es para nosotros un orgullo nuevamente tener aquí en nuestra ciudad este evento que nos caracteriza en una ciudad con una fuerte historia en el deporte motor. Y nuevamente, la verdad, la perla de toda esta organización que es nuevamente el Super Prime a la vera del lago San Roque en un contexto natural importante, pero también con un sistema mixto que tiene que ver con pavimento, tierra, seguramente la extensión es más amplia en términos del recorrido, también con saltos más espectaculares, pero por sobre todas las cosas con una organización que ha sido en el 2018 de una manera tan responsable, con características de seguridad tan importantes, que hoy tenemos esta nueva posibilidad, la de realizarlo en este Rally 2019. Siempre con un concepto social, la posibilidad de que este evento sea en forma gratuita e invitaremos, como lo hicimos en el año pasado, y diferentes instituciones de nuestra ciudad para que participen, para que tengan su lugar y puedan disfrutar de esto, que tiene un efecto turístico, pero un efecto también social, que lo disfruten nuestros vecinos principalmente y todos aquellos turistas que se acercan. Así que, sumado a lo que es el Parque de Asistencia, como todos los años, los dos superespeciales que tenemos en Costa Azul, y también esta premiación el domingo en la rampa en la costanera de nuestra ciudad. Así que, nuevamente, agradecer al gobierno de la provincia de Córdoba, a la policía de la provincia, a los amigos de LACA, a quienes trabajan en más eventos que también hacen posible que todos los años realicemos aquí en nuestra ciudad un evento con estas características. Creo que en un año especial, donde cada vez tenemos más conectividad. Carlos Paz se centraliza en Córdoba, y Córdoba hoy, con este acceso que tenemos en el aeropuerto, posibilita también que muchos más turistas se acercan a disfrutar de este Rally Mundial, que es uno de los considerados número uno en el mundo. Así que, nuevamente, creo que Sebastián va a dar algunas precisiones más que tienen que ver con el evento, con lo que ha sido la promoción en Paraguay. Y, nuevamente, tenemos este evento que nos caracteriza, que es un orgullo y que vamos a potenciar. Y el trabajo que realizamos es con la mayor responsabilidad, como lo hacemos cada uno de estos años que venimos trabajando en este sentido. La verdad que, para nosotros, un año más que el Rally esté en Argentina es un orgullo. Pero, si bien siempre termina el Rally, comienzan los comentarios, tendremos Rally el año próximo, porque, bueno, ahí se han sumado dos países también, tanto Japón como Alemania, para este nuevo calendario mundial. Y otros países que están a la espera también para poder entrar. Ya tenemos tres países en Sudamérica, en el caso de Sezuma, Chile, México, Argentina. Argentina, obviamente, Argentina sigue siendo, después de Portugal, el Rally más convocante de gente, esto ya ha dicho por la organización. Obviamente, Córdoba, Carlos Paz, epicentro de este Rally mundial, donde, como decía Daniel, un superespecial que el año pasado tuvo muy buenos elogios, tanto por la gente como la organización. La encargada de seguridad del Rally mundial, que es Michel Mouton, trabajó sobre un circuito que tenía capacidad para 20.000 personas. Nosotros pudimos llegar justo, pero, bueno, por una medida de seguridad. Este año va a ser la misma logística, con algunas variables en lo que va a ser el salto, para darle un poquito más de emoción a todo lo que va a ser este Rally. Se va a suplementar más lo que es la luminaria, ya que la alargada está prevista por las 19 horas. Las tribunas, los pulmones de tribuna y los accesos van a ser muy similares. Vamos a ver si podemos nosotros este año poder suplementar un poquito más la capacidad, como decía, el año pasado teníamos una capacidad cercana a 20.000 personas. Vamos a ver si podemos llevar un poquito más a 25 o cuánto nos permita. Siempre nosotros nos movemos en base a lo que nos puede decir la organización del Rally mundial y a lo que nos plantea, obviamente, la fiscalía con toda la seguridad que hay que tener en cuenta. El recorrido es el tramo de casi 2 kilómetros, 1.900 metros, con el tramo que va a ser de tierra en la parte central y todo lo que es el asfalto. Este año está previsto también hacer una previa, a ver si podemos nosotros hacer circular algunos autos del TC2000, algunos autos de drift también, para darle más emoción, para que la gente se entretenga un poco más y vea estos más de 50 autos que van a estar presentes. Un Rally mundial que tiene los Bo Rally Car, sumado a lo que va a ser el Rally Nacional también, que le da un plus a la categoría, porque la verdad que hoy los autos de Rally Nacional están a la altura de circunstancias para un show externo. Eso es el día 25, que va a comenzar con el Shakedown por la mañana, a las 10 de la mañana, que va a ser en el mismo tramo de siempre, en las 400 viviendas. Ya el día viernes pasamos a lo que va a ser el tramo de la bajada, Villa del Dique, obviamente al mediodía, a las 12 está previsto lo que va a ser el superespecial en el parque temático, y el día sábado, el sábado 27, ya lo venimos un poco más cerca, para el lado norte, donde va a ser Tanti Matadero, que el año pasado también fue un tramo muy elegido por el público, por la gente, por un operativo de seguridad bastante extenso, y al mediodía nuevamente se vuelve a pasar por el parque temático, pero está previsto media hora antes, 11.26, ya la alargada del parque temático. El día domingo, el clásico Condor Copina, Mina Clavero Julio César, un superespecial muy elegido por la gente, con un operativo de seguridad muy grande, a raíz de todo lo que ha sucedido también años anteriores, pero bueno, este año con un operativo distinto, que eso ya la policía va a entrar en explicación más exhaustiva. Y obviamente, como decía Daniel, la premiación que va a ser a la Vera del Lago, como lo hacemos todos los años, con el palco y con el auto ganador, que va a estar presente, y es la foto de nuestra ciudad, con los pilotos y de fondo nuestras sierras que van a estar presentes. Nosotros estuvimos en Encarnación, en el Rally, en el Trans Itapúa, que es un rally también en Paraguay muy seguido, donde se hizo una ronda de medios, y también la invitación a los pilotos paraguayos, que la verdad que Paraguay tiene un parque automotor increíble, en cuanto a competencia. Ya el lunes y martes estamos en Montevideo, Uruguay, donde aprovechamos también la Semana Santa Uruguaya, que es una semana completa, promocionando lo que va a ser Carlos Paz y el Producto Rally Mundial. Si bien venimos ya también de hacer una promoción en el MotoGP, que obviamente la gente que comparte el deporte en motor es muy similar a la que elige Carlos Paz. ¿El tema de las entradas se van a hacer gratis para la gente misma en modalidad que el año pasado, el callejero, o se va a tratar de manera diferente? Sí, bueno, ahí me sumo a lo que decía Daniel, con la importancia que tiene, súper especial, porque bueno, eso es lo que queremos. El año pasado nos quedó un poco de gente afuera, si bien uno dice 20.000 personas es mucho, pero bueno, al momento que empiezan a llegar las entradas, y si se hace de forma gratuita, obviamente todos quieren venir. Va a ser de la misma forma el año pasado, nosotros distribuimos también a todas las instituciones de Carlos Paz, a los clubes, a los 9 clubes les dejamos aproximadamente entre 150 y 200 entradas, a los 33 centros vecinales les dejamos también más de 100 entradas para que puedan distribuirlo. Eso lo hicimos con las instituciones, y obviamente pusimos los centros para retirar las entradas, como fue la Secretaría de Turismo, y la Municipalidad, que entregamos dos entradas por persona, para que obviamente puedan disfrutar todos. Pero la temática va a ser similar, esperemos que la policía nos permita ampliar, como digo, para poder nosotros entregar más entradas, pero es totalmente libre y gratuito todo el especial de Carlos Paz.